Compañeras, compañeros, utileteros, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este es un canal pequeñito que poco a poco vamos creciendo gracias por la confianza, gracias por suscribirse, aprecio mucho lo que ustedes hacen por mí. Y ya vengan que les... Puedes usar un clavito, ponerlo a calentar en el fuego, porque esto es plástico y pues antes lo hacía ahí cuando no sabía que podía hacer esto porque mi marido me decía que podíamos llevar un plástico y inexperta yo lo hacía con un clavito calentado. Pueden usar los matos de cocina y me ponía a hacerlo así. Que sean bastantes porque siempre les digo que cualquier plaza necesita tener bien el desfile, el desagüe, que se cuelga el agua. Yo me vuelvo loca, me encanta, ya estoy de las plantas, soy la hermana loca de las plantas, la hija que está loca de las plantas, la nieta que salí igual a mi abuelita de planta. Miren, el primer paso ya está listo. Después... Después... Tengo que ver si sí va a destilar, como si se le quedan como rayitas aquí por dentro. Yo sé. Bueno, si no, si no, si no, si no, si no. Bueno, si no, si no, si no, si no. A mí ya salían. Después, ¿qué tal? Miren, el sustrato. El sustrato trae perlita, pero como no es suficiente, me puse a hacer estos seis. Pues que es como para proteger los paquetes. Miren. Este es un plastiquito blanco. Y se lo puse también. Miren. No le va a gustar nada a los plazos, porque es casi lo mismo que la perlita. Y, pues ya saben, tiene sobrante de café. Esto también lo voy a poner aquí adentro. Esto dice que es para plantas de interior y de exterior. Así que, pues, ellas lo van a aprovechar también. Son perlitas. El aceite de leche. Ay, Dios mío. Vean dónde tiran. Y, vamos a ver cómo está esta preciosura de Alocasia Black Belt. Miren qué bonita. El sustrato es muy similar al mío. Así que, no voy a ponerle la ralladura de coco que pensaba hacer. Miren, amigas y amigos. Les digo que aquí tengo igual. Siempre es bueno. El sustrato es muy parecido a este. Miren. Esta es la del rematito y esta es la del ajo. Ok. Pues el sustrato es igual al que yo los hice ya. Les puse sustrato. Primero, sustrato regular. Para cualquier tipo de plantas. Y lo mezclas con la perlita. Perlita. Ahorita les voy a mostrar cuál es la perlita tan famosa aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? La perlita. Esta es la perlita. Miren. Esta es la perlita que siempre les pongo a todas mis plantas. Bueno, la mayoría. Y nada más lo voy a poner acá en la mezcla. Un poquito. Para así evitar que se humedezcan mucho las raíces. O otra cosa. Es. Quitarle los resecos para evitar que se hagan como hongos. Sí. Esto como que traía hojitas secas o es lo mismo del crecimiento. Esto. Miren. Esta es la raíz de una y esta es la raíz de otra. Chicos. Miren. Aquí están las dos. Miren. 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 Coquetel. Miren. Miren. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video